Buenos días, guarianes de la Tierra. Ya sabéis lo importante que es recuperar las semillas naturales que nos regala la madre terrenal para disfrutar de seguridad y libertad. Así que vamos a aprender hoy a cómo se conserva la semilla de puerro. Primero, hemos recogido las flores. ¿Veis? Aquí tenemos bastantes. Una vez que tenemos la flor, lo que hay que hacer es ir separando la semilla del tallo, que ya las tenemos aquí preparadas en este cubo. El siguiente paso sería ponerlas en un arnero y frotarlas fuertemente, mejor con un guante para no dañarse la mano, para que pasen al siguiente recipiente. Una vez que las tenemos aquí, que ya están bastante más limpias, solo nos hace falta soplar, utilizando el viento o algún soplador. Y las dejaremos así de limpitas. ¿Veis? Estas ya las podremos guardar y algunas otras para germinar. Recordad, la madre terrenal es la gran maestra.